Hola, bienvenidos al espacio INTV del Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón CIFPA. Mi nombre es Trini Alvesa y voy a ser la asesora del curso Estrategias para una comunicación eficaz en formación online. Esta actividad formativa está dirigida al profesorado de FP que quiera perder el miedo a la cámara y desee diseñar y elaborar presentaciones atractivas y eficaces para sus clases online. El curso se divide en dos partes, sin miedo a la cámara, comunicar a través de la imagen con 10 horas de duración y presentaciones eficaces y atractivas con 20 horas de duración. El objetivo es que adquieras la seguridad a la hora de impartir tus clases online y que domines cuestiones como el lenguaje verbal y no verbal o el storytelling para atrapar al alumnado con tu discurso. Esas clases suelen apoyarse en presentaciones y por eso en este curso aprenderás a manejar el color, la tipografía y la composición para lograr resultados más atractivos. También trabajarás con programas que te facilitarán la construcción de esas presentaciones para que sean más eficaces. El curso ha sido creado y diseñado por la periodista y comunicadora Aitana Muñoz y por el diseñador gráfico y profesor de FP de Artes Gráficas Jonás Pérez. Esta actividad formativa es de modalidad online y podrás seguirla a tu ritmo. Tres de las 30 horas se impartirán por videoconferencia y su asistencia será obligatoria. El resto de las horas serán trabajo personal y a tu ritmo pero contando siempre con el apoyo del tutor Jonás Pérez. Para certificar deberás asistir como mínimo al 85% de las sesiones obligatorias y realizar las actividades propuestas. Espero que este curso sea de tu interés y nos vemos pronto en el Espacio INTV.